Hola, vamos a dar nuestra solución al ejercicio en el cual nos proponen buscar una cámara de vídeo de buena calidad por debajo de 1200 euros. Para ello pues buscaremos en google cancorderinfo que ahora se llama cancordersreviewed.com y 1200 euros es una cámara prosumer ya, entre profesional y doméstica. Aquí tenemos, quitamos esto que no queremos hacer eso y nos sale aquí canon vixia hf 30g. Vamos a copiar este texto, si me deja copiarlo no me deja copiarlo, pero de aquí sí. Dice que vale 1.700 dólares, vamos a ver si esto nos encajaría en presupuesto europeo. Control c, abrimos otra pestaña y ponemos comprar, a ver que sale. Vemos que nos sale legría, legría hf g 30. Esto será lo mismo, no será lo mismo, el código es el mismo. Esto es algo que nos vamos a encontrar si estamos viendo cancorderinfo que es de Estados Unidos, porque vamos a poner aquí legría, a ver, legría o vixia canon. Y nos vamos a encontrar con que la diferencia entre legría y vixia, vamos a ver si sale por aquí, es que son el mismo modelo, solo que una es para el mercado estadounidense, entonces funciona a 60 hercios y la otra es para el mercado europeo, entonces es para 50 hercios, entonces la que nosotros nos interesa realmente es la legría. Entonces vamos a quitarlo de legría o vixia, y queremos comprar canon hf 30, nos podemos ir a chao también, a ver, aquí, aquí ya tenemos, a ver, fiao.es, vamos a poner canon h, era hg 30, verdad, hfg 30, hfg 30, vamos a ir viendo, tenemos pixmania, tenemos amazon, vamos a aprovechar directamente las que nos aparecen aquí, vamos a ver que nos dice, aquí, sería esta de mil doscientos setenta y nueve, va a estar un poquitín por encima de nuestro presupuesto, esta está en dólares, vamos a ver aquí, mil doscientos setenta y cinco, la treinta, y ya nos iríamos en amazon, la veinticinco estaría ya por novecientos veinte, esta podría entrar, vamos a ver aquí, cuál era la siguiente que nos proponía, la veinte, que supongo que será parecida la veinticinco, pues ya podríamos buscar en amazon, la veinticinco, o poner aquí, o si queremos gastarnos un poquito más de los mil doscientos, pues podemos ir aquí, vamos a ver lo que valdría la veinte aquí, vamos a ver en pixmania, la veinte, me parece que en españa no hay, nos tendríamos que ir a la veinticinco, pues bueno, con respecto a la veinticinco, ponemos aquí, canon hfg veinticinco, podríamos haber visto en cancore de review cuáles son sus características, etcétera, aquí obviamente esto, aquí ya aparece novecientos, novecientos treinta, ya podríamos ver, pues vemos las distintas opciones que tenemos, también podemos verlo aquí, hfg veinticinco, cientos cincuenta y tres, incluso podríamos buscar en en Inglaterra, amazon.co.uk, y poner aquí, hfg veinticinco y hfg treinta, ya decidiríamos, esto nos la da en libras, tendríamos que ir a xe y convertirlo en euros, para saber si nos interesa, porque de Inglaterra nos la mandan inmediatamente, el único problema es si la garantía puede ser un poco más complicada, pero vamos, hemos visto que tenemos aquí, este no sería una opción, pues tenemos aquí en xeo nos da varias opciones, tenemos también amazon.es, tenemos fixmania, y es cuestión de elegir también si queremos gastarnos un poco por encima del tope que nos habíamos puesto de mil doscientos, o nos vamos al modelo inferior, y con esto pues ya hemos resuelto el problema planteado.